Bien, vamos a crear un proyecto Ahí está, vamos a crear primero la API REST Ok, vamos a ponerle aquí Logbox MySQL Driver Spring Data JPA Y Spring Web Ok Bien, estamos ahí Agregamos esos tres Esos cuatro elementos Finish Y vamos a esperar que Spring Tool Suite construya la aplicación Y en este caso Maven Baje las librerías Ahora vamos a trabajar con la tabla editorial Editorial Si usted le hace Visualiza Editorial En la tabla editorial va a tener algunas columnas Ahí está, nombre, dirección, teléfono, correo y país Y país es un elemento foráneo Ok, entonces nos vamos a país Ahí está, país Ahí está, id país y su nombre Entonces eso es lo que vamos a mapear primero Entonces vamos a ponerle acá, clic derecho New Class New Class ComRedSocial.entity Ahí está Y vamos a ponerle la clase Y vamos a ponerle la clase país Criete una clase Y le pones acá .entity ComRedSocial.entity País Ahora En país Vamos a agregar Con el mismo nombre Las columnas Private Id país Ahí está ISO String Con el mismo nombre Para no agregarle el atributo Column Ahí está Ahí está String Nombre Ya está Entonces estamos haciendo eso de ahí Arroba Arroba Entity Con el arroba Entity Lo que está diciendo es que esta es una clase especial Que va a permitir Mapear O relacionar La clase País Con la tabla País Cierto Y con el arroba table Le dices con que tabla Con que tabla Ahí está País Ok Y vamos a utilizar Longbox Si tienes Ya mapeado El longbox Acá le vas a poner Getter Arroba Setters Setters Ahí está Si no lo tuvieras Tendrías que agregarle Clear Derecho Sort Generación Generación De getter Sunset Ahora Vamos a agregarle aquí Arroba Arroba El id Y el arroba Generé Evalve Ahí está Identity Con esto le estamos diciendo Que este es un id Auto incrementado Pero en el caso de la Vamos a ver En el caso de país Habría que ver No es auto incrementado Entonces no le vamos a colocar Arroba id Nada más Así como está Y eso sería todo Control Shift O Y Control Shift F Ahí está Ahora vamos a crear la otra clase Que es editorial La clase Editorial New Class Editorial 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 Ahí está New Clase Editorial Y ahí le vamos a poner Private Inid Editorial Editorial Private Nombre String Nombre Ahí está Nombre Dirección Teléfono ¿No? Dirección Teléfono Correo Nombre Dirección Teléfono Correo País País Ahí está Listo Y aquí vamos a agregarle También igual Esto lo podemos copiar Ya lo hemos puesto por aquí Agrégale Editorial Editorial Ok En el caso editorial Si es autogenerado Vamos a poner el id Que representa la pk La anotación id Acá vamos a poner la anotación Generé value Estrategia Y tipo identity Ahí está Entonces Todo lo hemos colocado Con el mismo nombre Para No En este caso No colocar la anotación Arroba col Fíjate que tiene El mismo nombre El atributo De la clase Con la columna De la tabla Hasta ahí A ver En país Le vamos a colocar Estas anotaciones Donde dice JSON property Acá le ponemos De tipo Un money to one De tipo lazy Indica de que Se va a traer Esta Todos los atributos De país Siempre y cuando Sea necesario Y este join column Indica La columna Que está aquí Id país Y este es Id país Ok Bien Ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es crear el Repositorio Vale Clic derecho Acá En red social New Interface Y le vamos a poner Com Red social Punto Repositorio Ahí está Editorial Ahí está Editorial Repositorio Ahí está Extents JPA Repositorio Y vamos a ponerle Editorial Y acá vamos a ponerle El tipo de dato De la pk Que es entero Ahí está Entonces nosotros Vamos a usar Dos métodos El listar Y el listar Por consulta Entonces acá ya tenemos El método Listar El find all Ok Vamos a crear Ahora Para hacer nuestra consulta En nuestra aplicación Móvil Vamos a hacer Una consulta De editorial Por nombre Lista Por nombre Vamos a ponerle así Lista Por nombre Y por aquí Va a venir el nombre Ahí está Filtro Acá pones Arroba Query Ahí está Select Asterisco From Editorial Acá no es asterisco Sino E Punto Editorial Where E Punto Nombre Ahí está Web Punto Nombre Like Ahí está Like Y Dos puntos Filtro Acá le vamos a poner Arroba Arroba Para Y acá le vamos a poner El nombre del parámetro Ahí está Vamos a ponerle Bar Filtro Para que sea Así Bar Filtro El tiene que ser igual Ok Entonces vamos a filtrar Por nombre Ahí está Bien Vamos a agregar La capa La capa De Datos La capa Service New New Interface Vamos a ponerle Acá Con Punto Red Social Con Punto Red Punto O acá también le das Browse Con Red Social Punto Service Y ahí le vamos a poner Edit Editorial Editorial En este caso Service Editorial Service Y ahí le vamos a agregar Vamos a ponerle Ahí Vamos a ponerle Aquí Public Public List Vamos a hacer dos métodos Uno Listar Todos Eh Listar Todos Ok Listar Todos Y vamos a poner otro Listar Por nombre Por nombre Ok Stream Filtro Ok Ahí está Listar Todo Listar Ok Vamos a crear esa interfaz Ahora Vamos a hacer lo siguiente Miren Vamos a Crear la clase concreta New class Editorial Service Implement Implement Y acá le vamos a poner Stanks Implement Editorial Service Editorial Service Y le vamos a poner aquí Añadir Métodos Implementados Ok Arroba Service Arroba Service Private Acá Vamos a llamar Al Editorial Al Repositorio A la capa de datos Y le ponemos acá No te olvides Colocar esas anotaciones Esta anotación Es para indicar Que esta Esta clase Pertenece a la capa Service Esta anotación Es para hacerle New a este objeto Y con él Vamos a llamar A los métodos Punto Listar Todos Es Find All Y aquí vamos a llamar Punto El método Que hemos creado Lista Por nombre Ok Lista Por nombre Ok Acá Vamos a agregarle Un pequeño detalle Ahí está Listar por nombre Ahí está Fíjate que el único Método implementado Acá es El Find All Ya se encuentra Ahí Find All Find All Ahora Vamos a crear la capa Del controlador Vamos a ponerle Acá New Class Autocontroller Y vamos a ponerle aquí Editorial controller Editorial controller Editorial controller Ahí está Acá no se coloca controller Sino res controller Si no res controller Res controller Ahí está Acá se coloca la ruta Bueno acá es la ruta Vamos a ponerle así Editorial Ahí está Acá vamos a llamar Al service En este caso Service Editorial service Ahí está Vamos a poner acá Public Public List Ahí está Hasta ahí A ver Lleguemos todos Hasta ahí Llegamos al service Editorial service Ahora mira Vamos a poner Public Response Entity Es un Enmascaramiento O sea que Es una clase Que enmascara Que Permite Colocar A formato JSON Lo que Usted le coloca Dentro En este caso Un ArrayList Ya está Y aquí Le vamos a poner Respond Entity Punto Service Punto Listar Todo Y aquí Le vas a colocar Get Mapping Como es tipo Get Slash O sea si vamos Editorial Va Funcionar Este método Ok Ok Entonces aquí lo que hemos Colocado Es que cuando se aplique El método Get Cuando yo llame A esta API Y le ponga Slash Al final Me va a retornar Toda la lista Toda la lista Completa De Editoriales Ahora Y si yo quiero filtrar Entonces por acá Le voy a poner Puedo ponerle así Por nombre O de repente Por nombre Slash Y aquí Le voy a poner Filtro Filtro Por nombre String Filtro Y acá le ponemos Listar Por nombre El parámetro Que va a venir Por ahí Le ponemos Filtro Le vamos a agregar Acá un porcentaje Agrégale un porcentaje Ahí está Para que si pongas La A Sería Todos los que pisen Con A Si pones la A Todos los que pisen Con A Arroba Pad variable Y ahí le colocas Este valor Filtro Ahí está De esta manera Vamos a ponerle acá Filtro Acá le ponemos Otro nombre Para que no necesariamente Debe coincidir Vamos a ponerle así Ok Este filtro Indica de que Por ahí Le voy a pasar El valor Que quiero filtrar Va a llegar Hasta aquí Y Por aquí Lo voy a enviar Y voy a listar Por nombre Bien Ahora Una vez terminado El controlador Nos vamos A nuestro archivo Application Property Donde Vamos a configurar Pues no Vamos a configurar La base de datos Ahí está Localhost 3306 La base de datos Es colegio Ahí está Colegio Colegio Ahí está Acá en el Server Timezone O la zona horaria Vamos a ponerle América Slash Lima Ahí está Usuario Root Password MySQL Y el puerto 8090 Por defecto 8080 Solo que yo le he cambiado Porque ese puerto Está ocupado Aquí En mi PC Ok Entonces ahora Cuando lo vamos a ejecutar Vamos a colocar Toda la ruta La ruta Localhost 8090 Toda esta ruta Con slash Y fíjate que Cuando le aplico Ahí está Esta ruta La ruta Localhost 8090 API Entonces le doy Enter Y fíjate que Va a traer Aquí Va a traer Todos los Todas las editoriales Son 6 editoriales Porque la base de datos Son 6 Y si yo le mando Aquí por nombre Ahora la otra ruta Por nombre Slash U Entonces Si le mando Con U Va Todos los que empiezan Con U La San Marcos La Uni La UPC Ahí está La UCB Y si le mando La UN Todos los que empiezan Con N Que sería La San Marcos La Uni Ok Entonces Con eso estoy aplicando Este método API Redes Editorial Por nombre Y filtro Con este filtro Es la que se va Colocando Estamos en el Free MySQL Hosting Y voy a crear acá Una base de datos Ya está Ya creo una base de datos Y esa base de datos Y esa base de datos Puedes entrar a través del PHP Admin Ok Entonces acá Voy a abrir esta ruta Y ahí Vas a poder entrar PHP Admin La ruta es Este de acá es el host ¿No? El host El usuario Acá está el usuario Y es igual a la base de datos Pero la contraseña Te van a enviar a tu cuenta ¿No? A tu cuenta de Correo Entonces Faltaría la contraseña Para poder entrar Esperemos que nos llegue Entonces ya me llegó el mensaje Donde De Free MySQL Hosting Y ahí podemos ver Todas las credenciales Pero la que faltaba Es el password ¿No? Entonces ese password Lo voy a copiar Para poder entrar Al PHP Admin ¿No? Lo voy a dar clic acá Doy continuar Y ahí Para poder entrar ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasó? Vamos a ponerle A ver El usuario Al usuario Estaba mal ¿No? El usuario El usuario Y el password Vamos a ver Por aquí De nuevo Ya entramos A la base de datos Ella te crea Una base de datos Con el nombre Por defecto No puedes crear En el Free MySQL En el Free MySQL Hosting Crear tu base de datos Con tu propio nombre ¿No? Entonces aquí Le doy clic a la base de datos Y le voy a dar Importar Importar Ok Y aquí voy a seleccionar El archivo Dale importar Y seleccionar El archivo Entonces por aquí Yo tengo La base de datos La base de datos El archivo De la base de datos Entonces mira ¿Qué es lo que tienes que hacer A la base de datos? A la base de datos Acá aparece Con el nombre Colegio ¿No? Entonces voy a cambiarle De nombre Voy a cambiar Colegio Por el nombre De la base de datos Que te ha puesto El Free MySQL Hosting Por defecto ¿No? Que es SQL ¿No? Y tanto Un número Entonces eso Lo voy a poner aquí Acá Tanto en la creación En el use ¿No? Esto puedo borrarlo En la primera línea Que quede así Nada más Ya está Ok Ahí le doy guardar Ya está Entonces Abro el archivo Con mi MySQL Y le coloco acá En use El mismo nombre Entonces con eso Con el mismo nombre Seleccionamos Selecciono mi archivo Selecciono mi archivo El que tengo ¿No? Ya está Y por aquí abajo Aparece un botón Continuar Ahí está Continuar Ejecuto ¿No? Botón import Cambio el nombre En la base de datos Por el nombre Que tengo aquí Selecciono el archivo Y pulso el botón Continuar ¿No? Se demora un poquito Porque lo está procesando Listo Ahí está Entonces mira Ahí te aparece Que ya se ha ejecutado Todas las bases Todas las tablas Pero solamente Vamos a usar La tabla editorial ¿No? Ahí está editorial La tabla editorial Y la tabla En este caso Ahí está ¿No? Editorial hay tres Y la tabla país ¿No? Ok Ahora mira Vamos a probar Nuestra aplicación Con los datos Ok Con los datos Entonces mira Vamos a colocarle Por aquí Los datos Que tenemos Nuestra credencial ¿No? Vamos a colocarle A ver Los datos Que está aquí ¿No? Free MySQL Hosting Que es el server Acá está Name Name Acá está La base de datos El usuario Ok Ahí está Listo He colocado Los datos Ahora voy a ejecutar De manera local ¿No? Localmente Para probar Si está funcionando En este caso El Free MySQL Hosting Te permite Que tú puedas Interactuar ¿No? Ok Con esa base de datos Ok Voy a darle acá Filtrar Y fíjate que ahí está filtrando ¿No? Así que está bien Entonces ya una vez Que he comprobado Que está bien Localmente Los datos Localmente Y accediendo A la base de datos Remota Ahora mira Vamos a A crear En el G-Hub Voy a crear un repositorio Ok Creen un repositorio Voy a ponerle API Móvil Sábado PC3 Voy a crear un API Pública Pública o privada Ahí está Creen un repositorio Crear repositorio Ok Crear repositorio Y ya está Ya lo creé Y una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Es subir nuestra aplicación A ese repositorio Ok Ahora lo que vamos a hacer Es darle clic derecho Nuevo O clic derecho Vamos a ponerle Configure Eh Perdón Team Compartir proyecto Y derecho Team Compartir proyecto Para Este proyecto Convertirlo a Acceder a Al G-Hub Vamos a ponerle Team Start project Y vamos a poner Check Otro check Y vamos a crear Un repositorio En el mismo proyecto Es como si le hiciéramos G-Init ¿No? Dos checks Crear repositorio Finish Y ya lo convirtió Y ya lo convirtió Ahora se acuerdan de que Vamos a ajustar aquí Vamos a ajustar El G-Ignore ¿No? Mándale a tu proyecto Y vamos a colocarle Voy a colocarle estos datos A este G-Ignore Voy a colocarle El G-Ignore es un archivo Para que filtre Este te crea por defecto Y le voy a colocar esto Poder guardar Ok Si usted se da cuenta aquí En la vista G-Staging Fíjate que aparecen 16 archivos ¿No? Ok Cuando yo le pongo Estos datos Para que no suban Estos tipos de archivos Entonces Cuando le doy a actualizar Ahora ya son 11 archivos Ya no te suben ningún YAR Solo código fuente Nada más Ok Listo Ahora Vamos a Añadirle aquí Vamos a hacerle un commit Y luego vamos a darle click derecho Team Vamos a ponerle push Team push Y aquí le vamos a Colocar la ruta De nuestro G-Hub Colocamos la ruta Ahí está Bueno ya tengo mi usuario Mi password Le doy Next Ahí está Push Lo envío Y ya con eso He enviado He enviado aquí Le doy a actualizar Y ya está Y ya está Listo Ajá Ya lo tengo Colocado aquí En el G-Hub Que es más fácil Ahora Una vez subido ahí Vamos a jalarlo De O llamarlo ¿No? Jalarlo desde Heroku Entonces Voy a Hacer lo siguiente Aquí Voy a crear Una nueva Aplicación Crear Nueva Aplicación Ahí está Vamos a ponerle acá App Demo App Api Sábado Ahí está App Api Sábado Ya está Crear App Crear App Ya está Y voy a subirlo aquí Desde la pestaña JIT JIT Connect G-Hub En mi caso Yo ya me he logueado Si no te he logueado Te va a aparecer Que te Te va a aparecer Las credenciales G-Hub Ya me reconoció Y por aquí Voy a colocar Puedo buscar Todos los repositorios En este caso Es Appi Lo voy a buscar aquí Ya está Lo encontró Y lo conecto Conectar Para que Haga una conexión Este para que haga un deploy automático ¿No? ¿No es cierto? Y al final Haces un deploy Ese deploy lo que hace es Traer los archivos De G-Hub A tu repositorio De Heroku Y comienza a construir Ahí ¿No? A construir Ok Comienza a construir La aplicación Baja las librerías Internamente Todas esas líneas Son descargas Delivería Que necesita El sprint Y ahí Ya la comienza A comprimir Compilar Comprimir Ok Ok Ya está View Y a una vez Te aparece un botón View Le damos click Ahí Y vamos a darle Estas rutas Pues ¿No? Vamos a agregarle Esta ruta Slash ¿No? Ahí está Ahí está Se ve todo El editorial ¿No? En este Por nombre Ahí está Hay tres editoriales Nada más Ahí está Por nombre Ahí está Ahí está Por nombre ¿No? Y ahí Le puedes poner ¿No? Ahí está Ahí está Listo Entonces hasta ahí Ya hemos subido Nuestra API Hasta ahí Se ha subido La API Y ya está aprobado Bien Ahora Para Vamos a utilizar El Android Studio Para crear nuestra aplicación Lo que hemos colocado Es en el Android Manifest Los permisos De internet Y acceso de red Y luego Hemos creado aquí En el BitGradal Hemos añadido En este caso Cuatro Implementaciones Vamos a usar el Retrofit Y el Onbox Ahora Tenemos que tener también Aquí en el Java Hemos agregado Hemos agregado Las dos entidades ¿No? Ahí está Editorial Y país Estamos usando El Onbox Ahí está Editorial Los mismos atributos Que están aquí ¿No? En el JSON Nombre Dirección Teléfono Correo Ahí está Están iguales Y en país También los mismos atributos ¿No? En este caso ID país Hizo nombre Ahí está País Listo Bien Y por aquí Está la conexión 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 API En la conexión API Vamos a colocar Esta ruta De aquí ¿No? Hasta Editorial Ahí está Y vamos a colocarle Con Slash Así Toda la ruta Vamos a colocarle Hasta ahí Ahí está La ruta De nuestra API Ok Esta clase Nos va a permitir Conectarnos Y luego Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crear Aquí Una interfaz Una interfaz Vamos a colocarle Aquí Editorial API Editorial API Y por aquí Vamos a crear Aquí Una 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 interfaz Las interfaces Tienen un estilo Peculiar Se crean Con un Enmascaramiento Col Y ahí le pones Qué tipo Va a salir ¿No? En este caso Un ArrayList Editorial Listar Todos Ahí está Y acá Le ponemos Tipo Get ¿No? Get Ya está Y el otro Que era Listar Por nombre Por nombre Por nombre Ahí está Por nombre Le vamos a colocar En este caso Una anotación Arroba Path Bar Filtro String Filtro Acá Vamos a ponerle Eh Vamos a ponerle Aquí Editorial Por nombre Por nombre Nada más Ahí está Por nombre Vamos a hacerlo Un poco más rápido Acá está Este Bar Filtro Va aquí Ahí está De esta manera Así De Slash 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 ya no Porque el Slash Está hasta aquí Hasta aquí Llega el Slash Termina en Slash Cuando yo le aplico Get Está aplicando Slash Por nombre Y acá viene El valor Del filtro Él tiene que ser Igual Ahora Vamos a programar Aquí En el botón Filtrar Punto Set OnClickList Tener Y le damos aquí New New Ahí está Enter Vamos a crear un método Por acá Voy Filtrar Por acá Le vamos a poner El filtro Ahí está Y este Lo vamos a llamar Al método Aquí Vamos a llamar A la caja De texto Filtro Filtro Ese es el Nombre De la caja De texto Y vamos a llamar Al método Filtrar 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 Y vamos a ponerle Acá F F Filtrar Y este método Va a estar por acá Filtrar Ok Y por aquí Ya está aquí Llamado Vamos a Hacer ahora Lo siguiente Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Bien Ahora Vamos a ponerle aquí API No API Vamos a llamar A connection API Punto Get connection Punto Create Punto create Ok Punto create Y ahí le vamos a poner Editorial Punto Punto class Entonces hasta ahí Hemos creado Nuestra API Ok Hemos creado Nuestra API Acá le ponemos Editorial API Y con esa Editorial Con esa API Ahora vamos a llamarlo Aquí Es como si fuese Nuestra conexión Y vamos a ponerle aquí Call 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 Diview Editorial Punto call Punto Listar por nombre Y le ponemos F Ahí está Ok Y le ponemos Call Punto Enqueue Enter New Call Ok Y aquí Vamos a programar Acá es el método Cuando falla Vamos a utilizar este mensaje Si falla algo Aquí lo mandamos Ok Acá le mandamos error 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 Ahí está Y aquí Vamos a ponerle Si es correcto Si es correcto Entonces ponemos aquí Response Punto Puedes programar acá Si es satisfactorio Primero Primero pregunta Si es correcto Si no es correcto Manda su mensaje Puedes ahí Me colocarle Un error Algún tipo De Ya está Y aquí Response Punto Body Aquí es donde te devuelve Tu ArrayList O sea La data ya está aquí Editorial Ahí está Salida Ok Y esa data Lo vamos a colocar A este ArrayList Strings Que es la data Que tiene el Adaptador Ok Entonces vamos a agregar A este dato Entonces vamos a recorrer Un for Se puede hacer de varias formas ¿No? Esta sería la forma Más Más simple Digamos Ok Acá le vamos a colocar Como si fuese un Un ítem ¿No? Vamos a colocarle aquí El id X.getid La editorial ¿No? Vamos a colocarle X.get GetNombre Más X.getPais ¿No? X.getNombre Ahí está Y eso Lo vamos a agregar A la list Que está manejando El adaptador ¿No? Que es de tipo String ¿No? O se llama Data ¿No? Se llama Data Y eso le vamos a agregar Ahí Data. Add Ya está Y le agregamos Ahí el id Entonces Una vez agregado El id Ahora Pero tienes que Ese array list Llamado Data Está amarrado A la array adapter ¿No? Ok Y ahora Ese Ahora hay que notificar Al adaptador Dices adaptador Notificar cambios ¿No? Ok Y eso sería todo ¿No? Ya con eso Podemos En este caso Verificar Entonces miren Vamos a probar Aquí en el celular Yo le pongo La U Y le digo Filtrar Y ahí me aparecen Todos los filtros ¿No? Si le pongo Pero fíjate que se está agregando ¿No? Se está agregando ¿Por qué? Porque no lo he limpiado ¿No? Ok Entonces lo que faltaría Sería Bueno En este caso Primero Hacer una limpieza ¿No? Data.Clip Ahí está Vamos a ejecutarlo Nuevamente Ejecuto nuevamente Tiene que reconocer Acá el celular Ahí se lo reconoció Haremos las pruebas Ahí está Listo Ahí lo hemos probado Vamos a A ponerle aquí A ver Un Filtrar Ahí está Aparece Ok Esa sería la solución Así lo tiene que presentar Muy bien Hasta ahí Terminaríamos Más Más Gracias.